Nate, zamba, de mi esperanza amanecida como un querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miras tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé Música Música El tiempo que va pasando como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será El tiempo me va matando Y tu cariño será, será Música Hundido en horizonte Soy polvarera que al viento va Música Samba, ya no me dejes Yo sin tu cariño Yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miras Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé